He decidido dar un vuelco a mi destino, dejar a un lado mis afanes y desdenes. Y al fin te voy a hablar, escucha por favor, es tanto lo que quiero decirte. Desde hace tiempo pido a Dios en cada noche, tenerte frente a mí. Hay poder decirte que hasta tu sonrisa, me vuelve loco y me ha robado el sueño. Que me ha dolido amarte siempre, en esta soledad. Que me ha dolido verte en otros brazos, jugando a ser feliz. Que tengo un mar de sueños, para realizarlos contigo. Que todo lo que quiero, solo tú lo tienes. Ay que solo con un beso, que tú quieras darme, me muero. Perdón si mal me expreso, pero aquí me tienes. Ay aquí me tienes, que soy el hombre de tu vida incluso antes de conocerte. Que tú eres la mujer que Dios mandó para iluminar mi vida, mi vida. Que así con esas ganas y locuras nadie va a quererte, quererte. Tan solo ven y sígueme que tengo el alma conmovida. Ay, 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 mi vida. Aquí me tienes y con este gran tema, señoras y señores. Bienvenidos a especiales Tigo Music, con uno de los más grandes cantautores de este país. El colombo-venezolano Felipe Peláez. Felipe, qué rico que estás en casa. Un gusto. Por fin logramos coordinar esa agenda que estaba algo perdida, porque justamente usted está de promoción con este gran álbum. Un álbum que reúne lo mejor de sus 10 años. Y ahí está usted dándonos la bienvenida, como dije hace un momento, con Aquí me tienes, el segundo sencillo lanzamiento. Segundo ya, estamos muy contentos. Gracias por la invitación, un abrazo a todos. Es un tremendo esfuerzo el que hemos hecho para que finalmente ustedes puedan tener ese producto ahí en sus manos. 10 años ya como intérprete, como proyecto musical, como sueño que gracias a Dios seguimos siendo. Son 23 años trabajando por nuestra música nacional. Y qué bueno, la verdad que muy satisfecho. Casi todo el año anterior se lo dedicamos a la grabación de este álbum. Con mucha calma, con mucha paciencia, con mucho profesionalismo. No fue fácil reunir a 20 cantantes y 8 acordeoneros en este proyecto. Claro que sí. Y es que si hacemos un recorrido nos encontramos con diferentes talentos. De la talla del señor Beto Zabaleta, Ronald Urbina, Fabián Corrales, Martín Elías, Eris Escobar, Alex Manga, el grupo Cabras. O sea, esto es para disfrutar. Para todos los gustos. Ni siquiera, como dice un amigo, ni siquiera para los amantes de la música de Felipe. Es para los amantes del vallenato en general. Está para todos los gustos. Es un álbum totalmente dinámico. Felipe, ¿cómo fue la construcción de este álbum? Nos decía usted hace un momento que todo 2014 prácticamente usted lo invirtió en sacar adelante este hijo. Este sueño que refleja eso, que usted ha aprendido y que ha logrado recorrer en estos 10 años de carrera artística como solista. Porque su historia va mucho más allá. ¿Qué pasó en este 2014? Dios mío, nosotros comenzamos primero con una ardua selección de repertorio entre unas 40 canciones. Y tratamos de ser muy cuidadosos a la hora de asociar cada tema con el invitado el cual iba a participar. Es decir, que la idea era que siempre el invitado se sintiera cómodo y que se sintiera identificado con el tema que le estábamos sugiriendo. Dejamos un alto grado de improvisación, tal vez un 30% de improvisación. Es decir, y no nos equivocamos porque había cantantes que llegaban y cantaban la canción que les sugeríamos y de pronto, déjame escuchar otra. Ah, yo también quiero cantar ahí un pedacito ahí. Entonces, en la gran mayoría de canciones participan como mínimo, como mínimo participan tres cantantes. Hay canciones donde participamos cinco, hay una canción donde creo que es el récord en el vallenato donde participamos quince. ¿Cuál es? Se llama La Molinera, una canción que es la única que no es de mi autoría. Es del maestro Rafael Escalona y siempre quise grabarla y los invité a que todos grabáramos ahí. La verdad que se pasó delicioso. Y la principal dinámica del álbum es que una canción que hace tres años me había grabado Martín Elías, pues ahora no la grabó Martín Elías, sino que la grabó Villazón. Una canción que hace cinco años me la había grabado Villazón, ahora la grabó Peter. Una que me había grabado Peter, la grabaron el grupo Cabras. O sea, fue como un reto, ¿no? Muy divertido. Todo el mundo se divirtió porque el reto no se convirtió en llegar y cantar, sino llegar y cantar un éxito que había sido cantado por otro. Ese era lo divertido del paseo. Felipe, de todos estos temas nos dice usted, el único que no es de su autoría es La Molinera. ¿En qué momento escribió todos estos temas, todas estas canciones? Porque si bien sabemos de esa destreza y ese gran talento que lo caracteriza a usted con la pluma y a la hora de componer, de inspirarse, pues decir que este álbum está completamente suyo y que además lo pensó para compartirlo, para invitar a otros a que lo interpretaran. Así es. Bueno, hay canciones, bueno, fíjate, hay canciones ya grabadas anteriormente, canciones exitosas en voces de otros. Hay canciones inéditas también, hay unas tres, cuatro canciones inéditas. Hay canciones de hace diez años, hay canciones de hace quince años. Honestamente tratamos de ser muy objetivos y siempre manteniendo el mismo, como el mismo criterio, que cada cantante se pudiera sentir identificado y cómodo con la canción que le estábamos proponiendo. Y entonces ese 2014, ¿cómo logró usted hacer la producción? Porque llegar y reunir a todos esos artistas, coordinar agendas, obviamente no se hizo en el mismo día o en la misma semana, pero quisiéramos saber en qué estudios, en qué momento se reunió usted con cada uno de estos grandes también de nuestro folclor. Nosotros comenzamos a desarrollar las ideas y los arreglos y todas las pistas en la ciudad de Barranquilla, pero bueno, afortunadamente hoy la tecnología está tan permisiva a la hora de grabar que honestamente hicimos una cantidad de arreglos y de maquetas en los hoteles, en las giras, viajando. Hacíamos los arreglos, hacíamos como la propuesta, la pulíamos y cuando yo estaba bien presentable, ya yo se la mandaba a los intérpretes. Mira, quiero invitarte, cuento contigo, te parece, escucha esto. Ay, sí, chévere, tal. No, pero a mí me gusta más. Por ejemplo, Peter fue uno de los que me dijo, yo quiero grabar esta canción que toda la vida quise grabarla. Pero tú se la diste a Villazón, esa es la que yo quiero. Entonces todo el mundo se iba como antojando en partecita y ya cuando iban al estudio y encontraban ya todos los arreglos y de hecho se emocionaban y también hubo muchas reacciones, por ejemplo, en el estudio. Y como son ocho acordeoneros, mi equipo de trabajo se reunía con cada acordeonero. Mira, vamos a montar esta, esta y esta. Y la verdad, hay una cantidad de genialidades. Cada quien lo dejamos que fuera totalmente libre a la hora de crear. ¿La respuesta más satisfactoria que le dejó este álbum una vez estuvo listo? Bueno, la satisfacción tremenda de tener a cantantes que abarcan desde nuestro más grande actualmente, el maestro Poncho Zuleta, hasta los nuevos, todas las ondas musicales, hasta mi compadre Daniel Calderón, los nuevos, Churo Díaz, Mono Zabaleta. Están todo tipo de voces. Es lo bonito del... O sea, la satisfacción más grande fue esa, que estuvieran casi todos ahí. Se me quedaron varios por fuera. Incluso, por ejemplo, hablando de satisfacciones, para mí lo más grande fue como estrechar lazos con todos mis colegas, porque este es un CD y lo digo con toda la certeza del caso. Este es un CD que ni si se ponen de acuerdo de las disqueras en nuestro país logran hacerlo, porque es un CD que va más allá de lo económico, es un CD que se hace a base de aprecio, de colegaje. Cantantes que, como decimos en la costa, que no comen de nada y que fueron a grabarme únicas y exclusivamente por cariño, porque tengo algún nexo musical en algún momento de mi vida con ellos. Mira que, por ejemplo, hasta Silvestre, Jorge Celedón, por ejemplo, con Silvestre, que teníamos una diferencia de hace varios años y él mismo fue al estudio, grabó, lastimosamente no pudo estar porque no le dieron permiso a su disquera, pero quedó el registro, quedó la amistad. De pronto la canción sale más adelante. Es el único bache que tuve en la grabación, la no autorización de Silvestre y de Celedón por parte de su disquera, pero bueno, son cuestiones contractuales las cuales hay que entender, pero nada, así mismo, una dicha tremenda. No es fácil, la verdad, que alguien logre hacer un producto como este ahorita mismo en nuestro mercado. Para memorar, para disfrutar, porque si hay un tesoro. No creo que lo vuelva a hacer tampoco. No, precisamente. Dios mío, porque es un gallo, la verdad, grabarlo fue un tremendo corre que corre. Pero ahora, ¿cómo le está respondiendo su público? ¿Qué dicen los felipistas frente a este tema? Todo el mundo feliz, nos hemos ganado un eslabón más de respaldo, de respeto y de credibilidad, sobre todo, sobre todo mucha, mucha fe, mucha fe depositada en lo que estamos haciendo. Todo el cariño. Felipe, sin duda alguna cada uno de estos temas son importantes para usted y para quienes participaron de ellos, pero ¿tiene alguno favorito de ese álbum que diga ese es? No, 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 fíjate, no tengo favorito como tal, no. Cada tema tiene su momento, cada tema tiene su entorno, cada tema tiene su época. Hace 10 años, 12 años, 15 años, todo lo que estaba a mi alrededor era diferente. Y en las letras también se nota eso, si uno lee lo que escribía antes y como que, oh, uno va madurando, tanto musicalmente como personalmente y lo que refleja es distinto. Bueno, y si hacemos un recorrido por cada uno de estos temas, usted nos contaba ahorita que La Molinera quizás fue el más complejo porque reunió un récord de artistas. Uy, sí. ¿Alguno de estos otros temas tuvo más allá de otra dificultad a la hora de producir o todos fueron, como decíamos? Sí, todo el desarrollo fue muy orgánico, muy divertido. Yo pensé que iba a ser más difícil, pero fue muy divertido porque a todo el mundo le fascinó la idea, sobre todo de grabar una canción que ya había sido grabada por otra. Entonces cada quien se esmeró en ponerle su propio swing, su propio, ok, ajá, bueno, pero yo le pongo mi tumba, mi vana. Claro, sí, eso es lo que se quiere. De eso se trata, justamente. Sí, entonces la verdad que fue muy orgánico, muy suelto todo. Y ese álbum, Felipe Peláez y sus amigos, se estrenó justamente con un tema que se llama ¿Pero qué hago? con la participación de Martín Elías, que incluso tiene un video exitosísimo que rueda mucho acá en el canal Tigo Music. Ustedes tuvieron la oportunidad de hacer esa producción en Nueva York y me contaron que literalmente se congelaron. ¿Cierto o mentira? Sí, 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 fue una experiencia, ay Dios mío. Incluso le estoy diciendo a Albertini, el productor audiovisual, que deberíamos sacar al ruedo el detrás de cámaras. Él me dice que no aguanta porque está repleto de vulgaridades. ¿Por cuenta del frío? Por el frío, por cuenta del frío de todo lo que... Todo el mundo porque literalmente, bueno, estábamos a un promedio de menos 10 grados. Todo lo que estaba alrededor estaba congelado. La verdad impresionante porque fue una aventura, bueno, audiovisualmente todo estaba muy bonito. Pero yo quería grabar en Nueva York precisamente por eso. Quería esa textura azulosa. Que solo la da la capital del mundo. Eso, que solo la da New York y más en invierno. Así que, pero estábamos... Todo el equipo de producción era con unas cobijas inmensas térmicas y las cámaras ahí... ¿Cuánto tiempo se tomaron en ese rodaje? ¡Cuatro, tres, pilas! Y nada más terminaba la... ¡Cobija! Corra para la banta del mundo. Bueno, la verdad, demoramos tres días. Tres días grabando. Y bueno, nos quedamos esperando la nieve. Que nos faltaban unas tomas con nieve, pero nunca salió. Nunca salió. Nosotros aterrizamos, ¿verdad? Aterrizamos en Medellín. Y cuando nosotros llegamos salía la noticia de que cerrado el aeropuerto de Nueva York por tormenta de nieve. O sea, no nos convenía la nieve. Entonces, fue lo único que quedó pendiente. Quizás para otro de los videos de ese álbum, que bastantes quedan en pie. Felipe, ¿cómo dice? ¿Pero qué hago para que nos vamos animando mucho más con esa voz y esa guitarra? Qué dolor me da alejarme, pero ¿qué le hago? Si tú no quieres nada conmigo, será perderme conmigo, ay amo. Dirán que Pipe se fue solito. Juro, juro por mi madre y va a pesarte cuando en tu caminar como yo no consigas. En verdad, qué dolor me da alejarme, pero ¿qué le hago? Si tú no quieres nada conmigo, ay será perderme conmigo, ay amo. Dirán que Pipe se fue solito. Hermosísimo tema. ¿Cómo fue justamente con este trabajo, la fusión con Martín Elías? ¿Qué pasó ahí? Oh, súper bien, súper bien. Yo tuve la oportunidad, he tenido siempre la oportunidad de ser muy allegado a los días, desde hace mucho. Yo fui guitarrista de su papá. Tuve la oportunidad de hacer música con el cacique en varias oportunidades. Fui guitarrista también de Rafael Santos. También participé y le di varias de mis canciones a Rafael Santos. Y conozco a Martín, obviamente, desde que está chiquito. Así que, nada, hay un gran aprecio. Martín nos quiere mucho, valora mucho también lo que hacemos y es admirador de nuestra música. Así que, todo un honor haber hecho música con Martín, que hoy en día se está ganando un tremendo espacio, la verdad, en nuestro género. Fue muy bonito y muy natural. Él mismo llegó, de hecho Martín fue el primero que grabó, fue el primero que dijo, voy, ¿a qué horas hay que estar y en dónde? Y después de toda esa respuesta, Felipe, porque el primero fue Martín, pero sin duda alguna ya cuando vemos este reflejo, incluso otros que quisieron apuntarse y ya no se pudo. ¿Qué siente usted de saber que en el gremio, pues la música de Felipe es también valorada? Porque no solo es que un colega diga, sí, yo me la apunto, porque sí, porque hay cariño, porque hay respeto, sino porque hay una credibilidad en su talento y en lo que usted está haciendo. A nosotros se nos creció el enano, tengo que decirlo así, se nos creció el enano y el proyecto, bueno, finalmente nosotros habíamos pensado en 12, en un principio 12, y cuando vinimos a ver ya eran 20, a esos 20 sumales dos que se quedaron por fuera, 22, y se creó como un movimiento, un movimiento muy chévere. Hubo colegas que incluso me dio mucha pena con ellas porque... No alcanzaron. ¿Qué hubo? Estamos listos, pero la iniciativa, la verdad, gracias a Dios, fue correspondida. Con todo fue un goce tremendo, el maestro Alfredo Gutiérrez, el maestro Otto Serge, artistas que incluso ya están inactivos, pero que para mí significan mucho, como el maestro Osnayder Brito, por ejemplo, también hicieron presencia y de qué manera, la verdad. Y por ejemplo, agrupaciones como Cabras, ¿cómo controló usted a semejante grupo? Esos muchachos son un derroche de energía tremenda, yo soy admirador de Cabras desde que... Admirador y los apoyo, y ellos saben que los apoyo. Mira, cuando arrancó el proceso Felipe Peláez y Zabaleta, pudimos constatar en nuestro caso que no era quien cantara más, no era quien tocara más, pudimos constatar que se trata de ser diferente, de sacar propuestas diferentes, nosotros arrancamos con un cuando quieras quiero, en piano, que todavía me lo piden en los shows, luego nos dimos a conocer con borracha allá en todo el país, ya eso es otra propuesta, otro tipo de propuesta, luego hicimos loco, y nuestros grandes logros, fíjate que en parte se ha basado en eso, en proponer, proponer, tan natural, proponer otras cosas, y eso me une con Cabras, que ellos desde que arrancaron, arrancaron con otro tipo de propuestas, y yo siempre los he animado, muchachos, pilas, 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 por aquí es la cosa, inventen, derrochen, ustedes tienen mucha energía, mucho sabor y a gozársela. Y esos experimentos dan buenos resultados, ya estamos viendo, bueno Felipe, el disco ya desde hace varios días está a la venta en formato físico, pero obviamente en el tema digital, ahí está al alcance de todos sus seguidores, ¿qué nos puede contar ya del tema de plataformas? Por ejemplo, la nuestra, la de Tigo Music, Dizer, que usted tiene ahí un número de seguidores y de reproducciones muy significativas, pues no solo con este nuevo trabajo, sino con cada uno de sus éxitos, ¿cómo le va con la música digital entonces? No, excelente, yo me siento afortunado, nosotros en cuanto al mundo digital se refiere, siempre hemos sido como líderes de nuestro mercado, el público felipista es un público que tiene que ver mucho, pero mucho, mucho, mucho con lo digital, y bueno, muy contentos. Me siento, me siento feliz porque la familia, la familia Tigo Music, a través de Dizer obviamente, adquirieron la exclusividad del producto y excelente, otro logro, la verdad que hemos estado, habíamos estado muy pendientes de llevar este tipo de negociación hacia ya varios años, hasta que por fin se dio el resultado, así que contentos, quiero invitarlos obviamente, aprovechar e invitarlos para que consuman todo lo que puedan el producto en el formato digital a través de Dizer. Y es que es buenísimo porque no siempre se tiene la posibilidad de llevar el disco a la mano. A mí me encanta en lo personal, cuando uno está de viaje, este tipo de plataformas son una buenísima herramienta, y qué mejor que con la música de Felipe Peláez. Ay, gracias, chévere. No, en verdad que sí, porque fiel admiradora, me confieso antes que nada. Felipe, vamos a ir a recorrer ese viaje de estos 10 años con los temas más exitosos. Creo que nunca terminaríamos porque son varios, pero con esos que quizás están siempre en el corazón, los que más le piden en los shows, sabemos que además su música es para enamorar. Hay para todos, pero no es... Los que más no piden en los shows. Uno de esos grandes éxitos, ¿cuál sería? Bueno, indudablemente... Cuando quieras quiero, donde quieras quiero Yo dejo todo un lado para salir contigo Cuando quieras quiero, una señal me basta Decírtelo de siempre Aquí, aquí ya no hace falta Cuando quieras quiero, mi amor Otra, canciones como... Y espero que cuando vuelvas Ya estés decidida a quedarte conmigo Y espero que es enseguida Porque no te voy a esperar toda la vida Ay, 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 ay Y te aseguro que vas a quererme Voy a cambiar tu vida poco a poco Ay, sencillamente tú lo tienes Todo, todo lo que a mí me vuelve loco Sencillamente... Ah, todo, todo lo que a mí me vuelve loco Vas a quererme Eso te lo aseguro Algo así Algo así Ahora, mientras tú hablas yo todo eso Pero, por favor, tenés todo el espacio, Felipe Acá puedes... Otro, me acabo de acordar de este Vamos Y dice Ay, si se me apaga la estrella Que está alumbrando mi vida Si se me acaban los días Que no se cierren mis ojos nunca Hasta que beses tus labios, linda Caminaré Como los locos por tu amor Voy a entregarte el corazón Y cuando estemos frente a frente Te cantaré Caminaré Como un loquito por tu amor Voy a llevarte esta ilusión Voy a quererte eternamente Te vas a ver Yo cantaré Si mal no estoy, ese tema Caminaré es del 2008 Sí, sí, tienes toda la razón Y parece que fuera de ayer O sea 2008 Recuerdo que el video salgo con los pelos parados en Bogotá Fue el primer video que hicimos en Bogotá Y así como Como en serio Como en serio Creo que después de Caminaré pudimos Pudimos ubicar Y te amo, y te amo, te amo, y te amo Y te pienso Y te sueño, te sueño y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Que tu amor es un barco que trae mis sueños Luego siguió Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Ay Dios, nadie besa a nadie Después llegaron temas como Tu hombre soy yo, nadie más Te hace sentir como yo Conozco tu debilidad Y sé despertar tu pasión Tu hombre soy yo, nadie más Te hace reír como yo Deja de inventar Si quieres volver Aquí estaré yo Después si no estoy mal Y voy a beber A beber, a beber, a beber Y sentir Que tu amor no está dentro de mí Y que ya no te debo querer Y voy a beber A beber, a beber Y para olvidar Que tu amor me está haciendo este mal Y que ya no te debo querer Y después Mi celosa hermosa Aunque a veces por celosa no te quiero Aunque a veces no me entiendas y te entiendo Eres tú lo más perfecto, lo más lindo que yo tengo Mi celosa hermosa Y yo creo que tu serás ahora Esa es la de Sara Sara, la hija de Felipe Esa es la que le gusta Sara Sí, pero es que además hay que confesar Que Sara no solo es el gran amor de la vida de Felipe Junto a su hijo porque son dos Sino que es la guardaespaldas Es la que está ahí siempre celando al papá Y cuidándolo Sara es más celosa que Juan José Juan José se echa a reír Cuando alguien se acerca Pero Sara ¿Qué dice Sara Peláez de ese tema, Felipe? No, no, es un personaje muy especial Los niños tienden a ser más prácticos Más prácticos Juan José es feliz Después que esté viendo Su buena película Que esté jugando play Y si puede jugar fútbol 12 horas al día Pues sería feliz Pero son más básicos Siempre es más básico En cambio las niñas son como más cositeras Pero es que además Sara no solo es cositera No solo es celosa No solo es la que está siempre cuidando al papá Sino que es toda una musa Es fashionista Todo esto que nos permiten las redes sociales Conocer de los artistas Pues obviamente como seguidora de Felipe También lo sé Y veo que Sara siempre está al último grito de la moda Impecable Y que le está exigiendo al papá Que la mantenga así Sara tiene cuatro años Y en estos días tuve la oportunidad de ir a hacer un trabajo a Estados Unidos Entonces Sara pues obviamente ya está acostumbrada a verme viajar Y se me quedó viendo Porque ¿Para dónde vas papá? Para Bogotá Ah bueno ¿Para dónde vas papá? No para Cartagena Ah bueno Y ahora ¿Para dónde vas papá? No a Miami Allá venden unas cosas muy lindas ¿Y quién se lo ha contado? Una cosita de cuatro años Mira la La mente La mente fashion Allá venden unas cosas muy lindas ¿Me traes algo? Pero bueno Eso es un rock y mamá Relaciono enseguida No Y un ingrediente Mujeres Mujeres Un ingrediente inspirador para Felipe Por supuesto Porque es que cada tema que uno escucha de Felipe Que en su mayoría están llenos de romanticismo Es increíble Que en una sola cabeza exista tanta inspiración para el amor ¿De dónde nace eso? Además pues de Juan José, de Sara, de su esposa No, obviamente de la gente De la gente Para mí Para mí lo más satisfactorio del mundo es que la gente utilice mi música como una herramienta para Para obviamente llegar al corazón, para trascender, para crear momentos ideales, para Enamorarse, para Eso es lo más gratificante de todo este oficio Ey, mira, es mi esposa Yo la conquisté con una canción tuya Incluso ha sido invitado a pedir la mano Ah, no, ahorita me caso contigo Cada fin de semana estamos Estamos casando a la gente Proponiendo matrimonio Proponiendo matrimonio Y bueno, te podrás imaginar la cantidad de matrimonios donde la gente quiere que cantemos esa canción Obviamente en medio de la ceremonia o en medio de todo el desarrollo de la fiesta Que esa sea la canción con que, claro, porque es que nunca se había hablado del matrimonio Tengo mil millones de ilusiones en mi mente y perdí la cuenta desde que te vi Tengo el mar que es gratis cada vez que uno lo quiere A mí no me falta nada pues te tengo a ti Tienes ese par de ojos bellos que soñé Tú tienes mis hijos en tu vientre sin saber Que cada vez que yo te miraba te quería conocer Mi vida, mi vida, mi vida El amor más grande que tengo en la vida Me caso contigo, no tengo salida Porque tú eres el gran amor de mi vida Hermosísimo Quien diga que no, la que diga que no Ay Dios mío Ya no hubo como conquistarla Total Además de lograr eso De lograr pues consolidar una relación ¿Qué más ha logrado Felipe Peláez a través de su música? Algo que lleva en el corazón Una historia bien bonita que nos quiera compartir Que diga, bueno con mi música fue posible eso Bueno no, con mi música los mejores momentos de mi vida Han estado con mi música Con mi música me quedó el orgullo de De entrar la plaza más difícil del país Se llama Barranquilla Es una plaza supremamente difícil Y nosotros entramos en Barranquilla Es decir, ya yo estaba Ya yo estaba gracias a Dios sonando en Santa Marta En Cartagena, en Bogotá En Medellín Bueno en muchas partes Hasta en Venezuela Ya estaba girando en Venezuela Y Barranquilla Barranquilla es súper súper difícil Hasta que entramos Y entramos de qué manera Con Borracha Y entrar con una primera canción Y la canción fue declarada La canción del carnaval En el año 2007 Fue la primera vez que yo tuve la oportunidad De ver 25 mil personas En un show mío Y ese es un momento gratificante Recuerdo también cuando Por una canción El amor más grande del planeta Fuimos en representación de Colombia Solo por esa canción Al Myson Square Garden Ese día Para mí obviamente es imborrable Porque Estaba tocando recuerdos Romeo Juan Luis Guerra Rey Ruiz Bueno Puro peso pesado Y nosotros éramos los únicos Vallenatos Y los únicos de Colombia Pero la alegría De que la gente Cantara la canción Y no cualquier gente Obviamente Nos dieron Cantamos cinco canciones Y cantamos el amor más grande del planeta Comenzando y terminando Obviamente Para hacer la cosa bien Decía que no cualquier gente Es porque es que estar En Nueva York En ese corazón Que además es el escenario Soñado Soñado De cualquier pues artista Y estar ustedes viendo Que muchas culturas Entonan su música Y entonan el amor más grande del planeta Han pasado muchas cosas El Grammy Sin lugar a dudas En 2013 Es lo máximo Ganador de ser Latin Grammy Sí, sí Eso ha sido Es lo máximo Bueno Vamos a darle la bendición A este álbum Que nos traiga el segundo Grammy Por favor Dios quiera Lo merece Sin duda alguna Porque eso es un tesoro Un tesoro de nuestro folclor Y además del talento De este gran compositor Felipe Lo había interrumpido Pero es que quería Como hacer esa aclaración De lo que pasó En el Madison Square Garden En Nueva York ¿Qué más nos puede compartir De eso que siempre lleva en su corazón? Que son muchas cosas Pero que qué bueno Que sea este momento Porque justamente Estamos haciendo Un poco ese recorrido De sus diez años A propósito De este trabajo Tan significativo Bueno, fíjate Hemos logrado Entrar Y eso sí me llena De mucho orgullo Hemos logrado Los artistas vallenatos Tenemos un Modus Operandi Por así decirlo Porque tenemos una Barrera cultural Como es apenas Lógica y natural Por nuestra idiosincrasia Que es tan Ramificada Y tenemos la tendencia A obviamente Manejar un grado De abundante trabajo En nuestra costa caribe Cuando tu música Logra pasar un poquito Más allá A la cultura Y lograr penetrar Por ejemplo A la cultura Paisa A la cultura Del centro del país Bogotá A la cultura Bayuna A los llanos orientales Cuando tú logras Pegar ese Ese brinco Al otro nivel Y que tu música Se convierta En música De consumo nacional Es lo mejor Es lo mejor Que te puede suceder Me ha dejado Un Afianzamiento Afianzamiento Muy Muy grato En culturas Como por ejemplo La Paisa Que es mi Fortín Musical Por así decirlo Y Bogotá La capital del país Que obviamente Es un punto de referencia Súper interesante Sin desconocer Obviamente El Trato Raizal Y cuidadoso Que tenemos Con nuestra costa Que es la principal Productora De lo que hacemos La verdad Que Cada día Me siento más Más agradecido Porque cada día Llego a un Rinconcito Diferente De mi país Y el trascender Más allá De mi país Pues mucho mejor Sin duda alguna Porque recuerdo Que en 2011 Tuve usted La oportunidad De llegar Por primera vez A Europa Ay sí Sí Yo me acuerdo Cuando Felipe Ya iba con maletas Listas Por primera vez A llegar a conquistar Ese continente Con su música Una bonita experiencia Ahorita Dios mediante Vamos ¿Para cuándo? Para el mes de octubre Estamos ya Terminando de Finiquitar el asunto Estamos muy contentos Con eso ¿Qué países De Europa Reciben con euforia La música De Felipe Peláez? Bueno No solo de Felipe Del género Como tal Del género Vallenato Del género Como tal Bueno Indudablemente España Hay una cantidad De ferias De ferias Culturales Donde la afluencia Latina Es fuerte Por ejemplo En Bélgica ¿Ah sí? Holanda Francia Y Portugal Y algún tema Excelente Excelente Lleno de éxitos Suyo Que diga Increíble Indudablemente El amor más grande Del planeta Tan natural Loco Son como los que llevan La La batuta Son con los que Uno cuando está por fuera Tiene que abrir Con un tema Hay que tocar la fibra Con alguno de esos tres Sí De una vez Como para Para pisar fuerte Para que la gente Arranque ya bien referenciada Interpretamos acá Tan natural Tan natural En esta hermosa noche De Medellín Tal vez casualidad O algo del más allá Pero ahora estás conmigo Y sin mirar atrás Vamos a caminar Por el mismo camino Porque en algún lugar Por fin yo iba a encontrar Un amor tan divino Por quien ahora yo vivo Por quien ahora respiro Oh no Es que es tan natural Cuando me dices que Jamás había sentido Un amor tan inmenso Luego de un te amo Luego de un suspiro Y yo te doy un beso Y tú muerdes mis labios Sin pedir permiso Yo te hago lo mismo Momentos tan lindos Te siento tan feliz Porque es tan natural Sentir que ya te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte Por sentir tu cuerpo Porque vale la pena Darte y darte amor Aunque te encuentres lejos No le temas a nada Porque aquí soy yo Yo soy tu complemento Tan, tan natural Hermosísimo Antes no se conquistan Todos esos latinos Y todos esos habitantes De habla hispana En Europa Ay Dios quiera que se sigan Dando así las cosas Han trascendido Momentos muy Muy importantes Para nosotros Muy interesantes Muchas, muchas, muchas Experiencias lindas Y cuando 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 logras llegar Y medio Mover la fibra de alguien Que no sea de tu país Con tu Música Raizal Se siente muy bien Por supuesto que si Felipe Un rincón del mundo Al que usted quizás Aún no haya llegado Con presentaciones en vivo Y que diga Que rico poder estar ahí Alemania Por ejemplo En países como Alemania Tienen un alto Un alto sentido Del valor Cultural Y más aún Cuando se trata De cuestiones Autóctonas Y folclóricas Eso me encantaría Ir a algún Festival Algo así En nombre Como de mi folclor Me encantaría hacerlo Algún día Bueno Y sin duda alguna Ese sueño se lo va a cumplir Y a través de las redes sociales Que pues tiene usted La posibilidad De estar interactuando Con personas del mundo entero Que ha podido detectar De seguidores En otros rincones Que digan Bueno no sabía Que mi música Gustaba en Nueva Zelanda No sé Indudablemente Indudablemente A los A los Personajes Que han tenido La oportunidad De tener contacto Con nuestra música Que son de otras culturas Les llama mucho la atención El sonido El sonido Mágico Del acordeón Les llama mucho la atención La caja La huacharaca Que son los sonidos Como bien Raizales Pero lo que más Les llama la atención Siempre es el contenido Las letras Como la forma tan Particular Que tiene el vallenato De decir las cosas Creo que El género popular Que maneja Más este tipo De situaciones Y de contenido Así es el vallenato Bueno Y justamente Cuando hablamos De esas fronteras De esos países Pues no podemos olvidar Que Felipe Nació en Maracaibo Venezuela Que tiene el corazón Dividido entre Colombia Y este país hermano ¿Cómo le va? Porque sabemos Continuamente Que su agenda Está Muy marcada Por este país Y que su música Ya es como en Colombia Bien afamada Y bien apetecida Gracias a Dios Gracias a Dios Con Venezuela Siempre tenemos Una experiencia Hermosa Ya llevamos un proceso Ya de unos 7 años Consecutivos Y bueno A ellos obviamente También les encanta Mucho La idea De La idea No Les encanta el hecho De ser colombo venezolano Y Y me tratan La verdad Como un príncipe Yo me siento Muy bien allá Un hijo con orgullo Si, si La verdad Gran parte de mi agenda Se ubica en Venezuela En los últimos años Y usted justamente Ya tuvo la oportunidad De estar en Venezuela Presentando Su trabajo discográfico Felipe Peláez Y sus amigos Un acto promocional Muy bonito Nos fue muy bien Allá en Caracas En todos los medios ¿Cómo fue esa respuesta? Excelente Hicimos un showcase Para La prensa nacional Y bueno Vinieron todos Los Los principales Medios De las principales ciudades Batazo total Viene Viene un tour También ya Que estamos terminando De definir en Venezuela Como lo quiero hacer El género El género Esa es la Pienso que es la La tendencia ¿No? Me parece Fenomenal Que ya todos Estamos como involucrados En esto de la De generar propuestas En escena Propuestas audiovisuales Utilizar recursos técnicos Me parece fabuloso Cada quien se está Como preocupando mucho Por esto Y que bien que suceda Con obviamente Venezuela también Felipe ¿Y ese tour También va a estar En Colombia? Si por supuesto Estoy trabajando en ello El año entrante Va a ser un Bueno este año Y el año entrante Va a ser un año Bien Ajetreado Porque voy a A sacar Por lo menos Dos o tres propuestas Distintas Que bien Estaba yo pues Curioseando mucho Más de este álbum Que tiene muchas cosas Interesantes Pues además Que la fotografía Invita a detenerse Y lo que decíamos Ahorita es para memorar Entonces Que rico que cada uno De estos personajes Quedaron ahí plasmados Pero hay algo hermoso Y es justamente La participación Del maestro Poncho Zuleta Porque usted le agradece A este gran maestro Porque le hizo realidad Un sueño Porque usted tuvo La oportunidad De acompañarlo a él En nueve producciones A través de su guitarra Y ahora es él Quien lo acompaña A usted ¿Cómo se siente Ya eso Saber que Usted suba ahí Al lado del maestro Que le aprendió Y que ahora le dice Venga maestro Acompáñame Excelente Sobre todo que Poncho Es un tremendo personaje Dios mío Poncho Ah Ojalá Dios Le diera a uno La dicha De De tener Un vocerrón Como el del maestro Poncho Zuleta Son personajes Que tienen El folclor A cuestas Ellos inventaron Todo esto Prácticamente Así que Nada Una tremenda Tremenda dicha Y Poncho No hace eso Con cualquiera Eso de Ir a cantar Sacarlo de su casa Y tenemos una anécdota Porque demoré Casi tres meses Casi tres meses Correteándolo Siempre me hacía ir Allá A Valledupar Tranquilo Que ahora sí Voy a cantar Y llegaba yo De adónde Nada Se perdía Me tocó Venirme Para la finca De urgencia Y corra Yo otra vez Para atrás Y como cuatro veces Le eché el viaje Y cuando Cuando yo menos Me lo esperaba ¿Dónde estás? Ahora voy saliendo Para el estudio Bueno Y yo vea Y yo Cora Grabanlo Vayan grabándolo Vayan grabándolo Que ya yo llego ahorita Pero qué buen logro Y además Gratificante Sí, sí Hombre Justamente por la historia Que hay detrás de él Recuerda usted de pronto Felipe Algunos de esos temas Que durante Esas nueve producciones En las que usted Acompañó al maestro Poncho Con su guitarra Fueron muy exitosas ¿Alguna que nos invite Un poco a recordar? Orgullosa Pero por no dejar Orgullosa Pero por no dejar Yo siempre di mi brazo A torcer Yo siempre te entregué El corazón ¿Por qué me estás negando El querer? Si sabes que tú eres Mi amor Esa es una de las canciones Que bueno Todavía sigue siendo Un tremendo Un tremendo éxito Por ejemplo El maestro Poncho Me grabó una canción Que dice Ay mi vida Me quieres Si no eres mía Ay mi cielo Te extraño aquí Noche y día Una canción que se llama Los Ayayay Que por cierto Está incluida en el álbum Hace parte de esos De esos trabajos Con Giancarlo Centeno El maestro Villazón En esta ocasión La cantó Giancarlo Centeno Y con Iván Villazón La cantamos Que bien Y Julián Rojas En el acordeón En el acordeón Los Ayayay Pero justamente En este álbum El tema que se logró hacer Con Poncho El pasado no perdona El pasado no perdona Que aún no está Pues de estreno Pero quienes ya Tuvieron la oportunidad Y se dieron el regalo Recomendadísimo De comprar este disco Felipe Peláez Y sus amigos Pues ya lo deben de estar Escuchando en la casa Y los que no tienen que correr A comprarlo Les recordamos Que es con el sello De Codiscos Que además que bien Saber que ahí está La disquera Apoyándolo Bien, bien Super bien Y señores Les recuerdo A comprar original Uy sí Hay demasiado Trabajo Hay demasiado Demasiado trabajo La verdad Hay mucho profesionalismo Mucho amor Hay mucho tiempo Dinero Tras noche Hay La verdad Hay una cantidad De cosas Que vale la pena Respetar La música Pirata No es Sino dañina Porque hasta Finalmente Los aparatos Quedan Se les va dañando Su vida útil Se les va Además que Felipe La gente Usualmente Pues si los seguidores Conocen a Felipe Peláez Conocen a Manuel Julián Cio Corteonero Pueden conocer incluso A la banda Cuando está en un show Pero detrás de esta industria Hay cientos de personas Que viven de eso Que los apoyan Y que ponen mucho esfuerzo Para que salgan resultados Como este Un trabajo impecable Compositores Productores Hay que apoyarla Y sobre todo saber Que cuando se disfruta de música Se disfruta de música original Y de música que está llegando A beneficio de todas estas personas ¿Qué tal si Ahora si nos vamos Con el tema completo El segundo sencillo De lanzamiento De este álbum Porque ahorita lo interpretamos Al comienzo un poquito Es Aquí me tienes Para que se nos vaya pegando Nos antojemos disfrutarlo mucho más ¿Le parece si Nos disfrutamos completamente Aquí me tienes? Sí Aunque el esquema Del tema Es ese Los temas Es como una tendencia Corte Un poco más corta Para no sacrificar El arreglo Pero el corto Acá lo disfrutaremos Está dedicable Para que enamoren Con este tema Todos los Bueno señoras Señores enamorados Ah bueno para los señores Ahí está Ay he decidido Dar un vuelco A mi destino Dejar a un lado Mis afanes Y desdenes Y al fin Te voy a hablar Escucha por favor Es tanto Lo que quiero decirte Desde hace tiempo Pido a Dios En cada noche Tenerte frente a mí Hay poder decirte Que hasta tu sonrisa Te vuelve loco Y me ha robado el sueño Que me ha dolido Amarte siempre En esta soledad Que me ha dolido Que me ha dolido Verte en otros brazos Jugando a ser feliz Que tengo un mar de sueños Para realizarlos contigo Que todo lo que quiero Solo tú lo tienes Solo tú lo tienes Ay que solo con un beso Que tú quieras darme Me muero Perdón si mal me expreso Pero aquí me tienes Pero aquí me tienes Ay aquí me tienes Que soy el hombre de tu vida Incluso antes de conocerte Que tú eres la mujer Que Dios mandó Para iluminar mi vida Mi vida Que así con esas ganas Sin locuras Nadie va a quererte Quererte Tan solo ven y sígueme Que tengo el alma conmovida Que tengo un mar de sueños Para realizarlos contigo Que todo lo que quiero Solo tú lo tienes Ay aquí me tienes Que soy el hombre de tu vida Incluso antes de conocerte Que tú eres la mujer Que Dios mandó Para iluminar mi vida Ay mi vida Que así con esas ganas Sin locuras Nadie va a quererte Quererte Tan solo ven y sígueme Que tengo el alma conmovida Hermosísimo ese tema En ese participó Ronald Urbina Ronald Urbina en el acordeón Sí señor Es el único tema que canto solo Que decidí cantarlo solo Y que no es a Manuel Julián Sino Ronald desde el acordeón Este tema aún no tiene video Pero Estamos trabajando en ello Espérenlo pronto Espérenlo pronto porque Obviamente no queremos Bajar la línea Después de lo que hicimos Ahorita en Nueva York Y después de lo que hemos hecho Anteriormente Que siempre nos hemos Preocupado por esta parte Audiovisual El productor audiovisual Justamente es Albertini Albertini Ignorante que soy en el tema Así medio Opino Opino Pues bueno Por la experiencia De haber ya grabado Y grabado Y grabado Y grabado Entonces sí Trato de De molestar mucho Con el tema de la fotografía Sobre todo De la iluminación Sí Estar muy pendiente Se involucra ahí un poquito De detallitos Pues hasta donde Hasta donde me llega La ignorancia Porque ahí hay temas En que Albertini me dice Aquí si no Aquí no opines Y es que justamente Él es el que sabe Entonces vamos a esperar Que nos sorprenda Albertini Y por ahí Los tipsitos Y la metidita de mano De Felipe Peláez Porque aquí me tienes Pues próximamente Tendrá video Y por supuesto Lo vamos a estrenar acá En el canal de Tigo Music Porque Felipe Justamente el que sí ha estado De estreno Y espero que hago Ese video Lo solicitan demasiado Pero además Cuando vamos a ver Los listados Cuando nos llega El National Report Cada semana Vemos que está ahí Ocupando lugares Muy significativos Que le ha ido muy bien Al tema Sí, excelente La verdad que la respuesta Ha sido Ha sido Ejemplar El tema Por sí solo Causó una muy buena Fue como muy refrescante ¿No? Muy refrescante En el mercado A la gente le encantó La fusión con Martín Y es una propuesta seria Muy respetuosa Es un tema que Fíjate que Curiosamente Yo lo había hecho Lo había hecho Para el cacique Para Diomedes Pero bueno Finalmente Obviamente No se pudo Llevar a cabo La grabación Y Martín Inmediatamente Lo retomó Lo retomó Y dijo Esto es mío Así que vamos para acá Eso está muy bien Justamente cuando tenemos Pues en nuestras manos Este gran trabajo Felipe Pues nos podríamos detener A pensar ¿Qué va a pasar con él? Porque es un trabajo De trascendencia No es un álbum más Es un álbum de colección Es un álbum de concepto Sí, sí Es cierto Es un álbum Que el amante El amante El buen amante El vallenato Pienso que debería tenerlo Ahí En su colección personal Vale la pena Y en cuanto a Felipe Peláez ¿Qué espera de este álbum? Yo espero un Grammy Se lo estoy augurando Adiós te oiga Adiós te oiga Estamos trabajando en eso Bueno Esperemos a ver Cómo va el trabajo De las De la primera ronda De inscripciones Yo me emociono Cuando salgo nominado Si logro salir nominado Ahí sí ya Me pongo como que Dios mío Se puede Se puede Se puede Así que vamos Para adelante con esto Y cuando usted llegue Con gramófono en mano Prometido que viene A Tigo Music Y nos lo comparte Yo siempre le voy a estar Apostando al Grammy Soy el creyente De De que El género Merece Ponerse en sintonía De sacar unos excelentes productos Para obviamente Ganar el Grammy siempre Y es que Sin duda alguna Es el mejor reconocimiento A la industria Así que hay que trabajar Por él Y justamente Todo el público Es quien termina Haciendo posible eso Felipe Gracias por el tiempo Felicitaciones por este álbum Bienvenido siempre Y no vamos a pararte De disfrutarlo Gracias Porque desde ya Estamos enamorados Desde hace Varias semanas Pues que se lanzó Y seguimos Con cada uno De los sencillos Que se van estrenando Están pegajosos Están ricos Algunos Para enamorar Como Aquí me tienes Otros para pasar Ratos no tan chéveres Pero el despecho Hay que pasarlo con música Y bueno Sin duda alguna Como siempre La buena música De la autoridad De Felipe Pelaz Y esta vez Y sus amigos Muy bien Nos despedimos Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por la invitación Un abrazo para todos Nos despedimos Pero que hago Le parece Pero que hago Claro Por favor Feliz noche Gracias Y aquí está Felipe Pelaz Me da alejarme Pero que le hago Ay si tú no quieres Nada conmigo Será perderme Conmigo Ayabo Dirán que Pipe se fue Solito Juro Juro por mi madre Iba a pesarte Cuando en tu caminar Como yo No consigas En verdad Que dolor Me da alejarme Pero que le hago Ay si tú no quieres Nada conmigo Será perderme Conmigo Ayabo Dirán que Pipe se fue Solito Y por ti yo canto Ay mi reina Como sería yo Paciencia Con mucho profesionalismo No fue fácil Reunir a 20 cantantes Y 8 acordeoneros En este proyecto Claro que sí Y es que si hacemos Un recorrido Nos encontramos Con diferentes talentos De la talla Del señor Beto Zabaleta Ronald Urbina Fabián Corrales Martín Elías Eris Escobar Alex Manga El grupo Cabras Esto es para disfrutar Para todos los gustos Ni siquiera Como dice un amigo Ni siquiera Para los amantes De la música De Felipe Es para los amantes Del vallenato En general Está para todos los gustos Un álbum Totalmente dinámico Felipe Como fue la construcción De este álbum Nos decía usted Hace un momento Que todo 2014 Prácticamente Usted lo invirtió En sacar adelante Este hijo Este sueño Que refleja eso Que usted ha aprendido Y que ha logrado recorrer En estos 10 años De carrera artística Como solista Porque su historia Va mucho más allá ¿Qué pasó en ese 2014? Dios mío Bueno, nosotros Comenzamos primero Con una ardua selección De repertorio Entre unas 40 canciones Y tratamos de ser Muy cuidadosos A la hora de Asociar Cada tema Con el invitado El cual Iba a participar Es decir que La idea era Que siempre El invitado Se sintiera Cómodo Y que se sintiera Identificado Con el tema Que le estábamos Sugiriendo Dejamos un alto grado De improvisación Tal vez un 30% De improvisación Que tú eres la mujer Que Dios mandó Para iluminar Mi vida Mi vida Que así Con esas ganas Y locuras Nadie va a quererte Quererte Tan solo Ven y sígueme Que tengo El alma Conmovida Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que reúne lo mejor De sus 10 años Y ahí está usted Dándonos la bienvenida Como dije hace un momento Con Aquí me tienes El segundo sencillo lanzamiento Segundo ya Estamos muy contentos Gracias por la invitación Un abrazo a todos Es un tremendo esfuerzo El que hemos hecho Para que finalmente Ustedes puedan tener Ese producto Ahí en sus manos 10 años ya Como Como intérprete Como Como proyecto musical Como sueño Que gracias a Dios Seguimos siendo Son 23 años Trabajando por nuestra Música nacional Y que bueno La verdad que Muy satisfecho Casi todo El año Anterior Se lo Dedicamos a la grabación De este álbum Con mucha calma Con mucha Bueno Hay canciones Bueno Fíjate Hay canciones Hay canciones ya grabadas Anteriormente Canciones exitosas En voces de otros Hay canciones inéditas También Hay unas 3 4 canciones inéditas Hay canciones De hace 10 años Hay canciones De hace 15 años Honestamente Tratamos de ser Muy objetivos Y siempre manteniendo El mismo Como el mismo criterio Que cada cantante Se pudiera sentir Identificado Y cómodo Con la canción Que le estábamos Proponiendo Y entonces Ese 2014 Como logró Usted hacer la producción Porque Llegar y reunir A todos esos artistas Coordinar agendas Obviamente no se hizo En el mismo día O en la misma semana Pero quisiéramos saber En qué estudios En qué momento Se reunió Con cada uno De estos grandes También de nuestro Folclor Nosotros comenzamos A desarrollar Las ideas Y los arreglos Y todas las pistas En la ciudad De Barranquilla Pero bueno Afortunadamente Hoy la tecnología Está tan Permisiva A la hora de grabar Que honestamente Hicimos una cantidad De arreglos Y de maquetas En los hoteles En las giras Viajando Hacíamos los arreglos Hacíamos como la propuesta La pulíamos Y cuando yo estaba Bien presentable Ya yo se la mandaba A los intérpretes Mira Quiero invitarte Cuento contigo Te parece Escucha esto Y ay si Chévere Tal No pero a mi me gusta más Por ejemplo Peter fue uno de los que me dijo Yo quiero grabar Esta canción Que toda la vida Quise grabarla Pero tú se la diste a Villazón Esa es la que yo quiero Decir Y no nos equivocamos Porque habían cantantes Que llegaban Y cantaban la canción Que les sugeríamos Y de pronto Déjame escuchar otra Ah yo también quiero cantar Ahí un pedacito Ahí Entonces En la gran mayoría De canciones Participan como mínimo Como mínimo Participan tres cantantes Hay canciones Donde participamos Cinco Hay una canción Donde creo que es el récord En el vallenato Donde participamos Quince ¿Cuál es? Se llama La Molinera Una canción que es la única Que no es de mi autoría Es del maestro Rafael Escalona Y siempre quise grabarla Y los invité a que todos grabáramos Ahí la verdad Que se pasó delicioso Y la principal dinámica del álbum Es que Una canción que hace Tres años Me había grabado Martín Elías Pues ahora no la grabó Martín Elías Sino que la grabó Villazón Una canción que hace cinco años Me la había grabado Villazón Ahora la grabó Peter Una que me había grabado Peter La grabaron el grupo Cabras O sea Fue como un reto Muy divertido Todo el mundo se divirtió Porque el reto No se convirtió En llegar y cantar Sino llegar y cantar Un éxito Que había sido cantado por otro Ese era lo divertido del paseo Felipe De todos estos temas Nos dice usted El único que no es de su autoría Es la molinera En qué momento Escribió todos estos temas Todas estas canciones Porque si bien sabemos De esa destreza Y ese gran talento Que lo caracteriza a usted Con la pluma Y a la hora de componer De inspirarse Pues decir que este álbum Está completamente suyo Y que además Lo pensó Para compartirlo Para invitar a otros A que lo interpretaran Así es He decidido Dar un vuelco A mi destino Dejar a un lado Mis afanes Y desdenes Y al fin Te voy a hablar Escucha por favor Es tanto Lo que quiero decirte Desde hace tiempo Pido a Dios En cada noche Tenerte frente a mí Hay poder decirte Que hasta tu sonrisa Me vuelve loco Y me ha robado el sueño Que me ha dolido Amarte siempre En esta soledad Que me ha dolido Verte en otros brazos Jugando a ser feliz Que tengo un mar de sueños Para realizarlos Contigo Que todo lo que quiero Solo tú lo tienes Hay que solo con un beso Que tú quieras darme Me muero Perdón si mal me expreso Pero aquí me tienes Hay aquí me tienes Que soy el hombre de tu vida Incluso antes de conocerte Música Música Gracias por ver el video.